Bien, mientras se conectan voy a presentar brevemente su currículum y el contenido de la conferencia que van a hacer. A ver, Josep Pou y Georgina Castells trabajan en el Ayuntamiento de Calafei y desarrollan su actividad en la Ciutadela Ibérica de Calafei. Y lo que nos van a presentar en esta conferencia es las diferentes fuentes de información protohistórica que cuentan para conocer las actividades de producción de cuerdas. Y van a presentar también el proyecto experimental desarrollado con la Escuela Politécnica Superior de Engeñería de Vilanova y la Gertrú. Hola, ahora vemos a Georgina aquí. Georgina, ella es técnica de dinamización de patrimonio cultural de Calafei. Y Josep Pou es técnico de patrimonio histórico también del mismo Ayuntamiento. Pues, Georgina, cuando quieras, entiendo que vas a empezar a hablar tú o va a ser Josep, no sé. No, començaré yo, pero tengo problemas para compartir la pantalla. Vale, pues, Josep, cuando quieras. Bien, pues, en primer lugar, muchas gracias a la organización de este seminario por invitarnos. Ya se está convirtiendo en una costumbre, porque ya participamos en el anterior. Lo que sí quería pedir disculpas a todos los que nos están viendo, escuchando, porque el tema del que vamos a hablar hoy no es nuestra especialidad. Y entonces no sé si habrá gente que dirá, bueno, esta gente de cómo se atreve a hablar de esto, si no es su materia de estudio. Nosotros trabajamos en un ayuntamiento, concretamente en todo lo que gestionamos el patrimonio, pero sobre todo tenemos un proyecto principal es en la ciudadela ibérica. Josep, perdona, antes se te escuchaba mejor, creo que tenías puesto, ahora se te escucha con mucho eco, cuando llevabas los auriculares se te escuchaba mejor. ¿Ahora se me llamó? Sí. Vale, vale. Decía que en la ciudadela, me gustaría explicaros antes de empezar a entrar en el tema de la cordelería, cómo funcionamos, para que hacer una cuña publicitaria, no solamente desde los ámbitos académicos se puede realizar investigación, sino que también desde nuestro modesto lugar de trabajo también intentamos en la medida de lo posible investigar y hasta donde nos es posible realizar experimentación, arqueología experimental, depende. Por lo que concierne a la cordelería, como en otras conferencias que hemos escuchado esta mañana, pues disponemos, para época pre-protohistórica, que es lo que nos va a explicar Georgina después, evidencias arqueológicas directas, evidencias arqueológicas directas… José, perdona, es que hay mucho eco cuando hablas y no se escucha, no sé si tienes dos ordenadores encendidos o dos pantallas encendidas con sonido, tal vez, o no sé… Sí, es que cuando estoy hablando a mí me reverbera y me oigo yo mismo, entonces es un poco liado. Ahora se te escucha mejor, se te escucha bien ahora. Ah, vale, vale. ¿Se escucha mejor ahora? Sí, ahora muy bien. Vale, perfecto. Pues sí, decía que aparte de las evidencias directas e indirectas que tenemos para conocer la cordelería de época pre-protohistórica, contamos con el añadido de iconografía que aparece en algunos dibujos en cerámica y también de las fuentes clásicas, aunque no son líberas, evidentemente. Nosotros nos vamos a centrar en la cordelería que conocemos de época de los íberos y tenemos fuentes clásicas que nos ayudan también y nos dan información sobre el uso que se daba a las cuerdas. Y finalmente queremos presentar un intento de experimentación, que llamamos intento, no es una experimentación en sí, porque quedó a medias, porque la persona que la estaba realizando es Jasna, que tendría que estar aquí con nosotros, Jasna Lesniak, pues por problemas de salud no pudo continuar con esta experimentación. Dicho esto, paso a relatar un poco quiénes somos y qué hacemos y luego Georgina se centrará en la cordelería y yo al final os explicaré los resultados de esta experimentación que hicimos con la Universidad Politécnica de Cataluña con la sede que tiene en Vilanova y la Geltrú. Nosotros estamos en la ciudadela ibérica de Calafell, es un yacimiento de la segunda edad del hierro, de los íberos, de la tribu de los cosetanos, que se encuentra en la población de Calafell y que fue objeto de excavación en los años 80 y 90 y en los 90 hicimos un proyecto de interpretación arquitectónica siguiendo técnicas de arqueología experimental. Nos centramos en la arquitectura y el resultado fue que tuvimos que investigar y entre otras investigaciones que hicimos para conocer cómo se hacían las paredes, si eran de barro, de piedra, etcétera, y las cubiertas, pues encontramos ya algunos indicios del uso de la cordelería y tuvimos que entrar un poco en el tema este. Pero luego ya lo contará. Como veis, en las imágenes todo se hizo con materiales que documentábamos en las excavaciones y en nuestra propia de la ciudadela y en otras excavaciones de la misma cronología y de la misma época, básicamente de la misma zona, pero también donde no teníamos información de otras zonas del mundo íbero y cuando no teníamos del mundo íbero del resto de la protohistoria mediterránea. Es una intervención que se hizo en los años 90 y que contó además con un estudio que hicimos etnológico, para todas aquellas soluciones que no encontrábamos, que no nos daba la arqueología, poder compararla. Hemos puesto aquí un ejemplo de cómo se hacía la evacuación de aguas de cubiertas y paredes de barro para que no se desintegraran. Y bueno, en el norte de Marruecos todavía hay algunas construcciones que nos ayudaron a hacer esta interpretación. El resultado final es que la ciudadela, para los que no la conozcáis, es un pequeño poblado íbero de unos 3.000 metros cuadrados aproximadamente y que el aspecto que tiene actualmente es este. Aquí hemos quitado los edificios que lo rodean y la imagen aérea sería la planta del yacimiento y que se ha transformado en una parte donde los recintos están reconstruidos. A partir de aquí, el ayuntamiento se hizo cargo de la gestión del yacimiento, pero queríamos que la experimentación no terminara con la arquitectura. Desde la ciudadela tenemos proyectos con el Instituto Catalán de Arqueología Clásica, por ejemplo, y es un laboratorio para hacer distintas experimentaciones, como el proyecto Transcom, que lidera la doctora Carmen Velarte del Instituto Catalán de Arqueología Clásica, que es el que estamos realizando en estos momentos para conocer las estructuras de combustión en el Mediterráneo Occidental durante la protohistoria y que incluye la construcción y análisis de hogares y de un horno también, para, a través de la experimentación, llegar a conclusiones que puedan ayudar a interpretar los hogares y los hornos que se encuentran en las excavaciones. Pero no solo trabajamos con instituciones, sino también que en colaboración con algunos privados, algunos investigadores privados particulares, hemos hecho algunas experimentaciones, en concreto sobre la reducción del hierro, que desde donde se ha reproducido toda la cadena, desde la extracción del mineral de hierro hasta la fabricación de un instrumento, que es lo que se hizo hace unos años y porque en un yacimiento cercano a la Ciudadela se encontró un yacimiento donde se documentó toda esta cadena y nosotros en la Ciudadela se reprodujo. Finalmente se pudo realizar un cuchillo para podar, que ya veréis que después tuvo otra utilización. La Ciudadela, como os decía, es un laboratorio donde investigadores pueden venir y hacer sus prácticas de cocción de cerámica, por ejemplo, vemos en esta imagen, y nosotros con el cuchillo, este podador, se hizo una reproducción experimental de uno que se había encontrado en las mismas excavaciones de la Ciudadela y a partir de reproducir un lagar y una prensa encontrados en otros yacimientos, se realizó un campo internacional de trabajo donde se hizo la experimentación de hacer vino. Bueno, no entraré en cómo funcionó porque el tema es otro hoy, pero bueno, la idea es que los trabajadores, la gente que trabaja en la Ciudadela Ibérica, aparte de hacer visitas guiadas, sobre todo con grupos escolares, el hecho de estar a tiempo completo trabajando, no están siempre haciendo visitas, sino que cada uno de ellos elige un tema sobre el cual le gusta investigar y se forma estudiando ese tema y llevando a cabo técnicas de arqueología experimental para poderlo desarrollar, y así tener más información y que luego más adelante se transmite al público. Tenemos la fundición de bronce, los tintes importantes también para los tejidos y todas estas investigaciones que vamos realizando a nivel didáctico y a nivel experimental intentamos llevarlas a cabo a congresos especializados para explicarlo. Es decir, la gente que trabaja en la plantilla del Departamento de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento también en la medida de lo posible se dedica a hacer arqueología experimental. Y esto se difunde a través de un festival que hacemos en el mes de julio. Todos estos aprendizajes que vamos teniendo a lo largo del año a través de este festival se recrean juntamente con el equipo de recreación histórica Iber Calafell todos estos conocimientos que se van adquiriendo con el tiempo. Y ahora sí, Jordina ya os explicará lo que hemos entrado. Le he robado un poco más de tiempo del que tenía previsto, pero bueno, espero que me lo perdone. Y espero que esta cuña publicitaria os haya hecho tener ganas de venir a la Ciudadela a visitarla. Bueno, buenas tardes. ¿Se me oye bien? ¿Se me escucha? Pues como muy bien ha explicado... Sí, sí, muy bien. En la Ciudadela, pues como decíamos, cada uno de los que ahí trabajamos tenemos nuestra base, por decirlo de alguna forma y intentamos especializarnos en diferentes temas sobre todo para poder trabajar la arqueología experimental. En este caso, como muy bien ha comentado él nuestra experta en cordajes y en el mundo del asparto pues no nos puede acompañar hoy vamos a intentar al menos dejar los experimentos que hemos hecho en un buen lugar o al menos intentar explicarnos un poco. A ver, lo primero que teníamos que hacer en el momento que nos planteásemos un proyecto de arqueología experimental sobre el mundo del asparto y el mundo del cordaje pues como no, era buscar evidencias arqueológicas. Sí que además es un tema que eso se ha comentado hoy en varias ocasiones que precisamente es una materia es un material que es fungible que normalmente desaparece y que, por tanto, pues muchas veces no encontramos o no tenemos las evidencias que nos gustarían. Pero aún así, una de las cosas que sí que nos sorprendió es que a medida que íbamos investigando nos dimos cuenta que aunque sea, como hemos dicho, un material que desaparece aún podemos gozar, por decirlo de alguna forma de buenos ejemplos. Nosotros hemos escogido en este caso cuatro ejemplos evidentemente hay muchos más pero hemos escogido estos ejemplos para poder explicar un poco los diferentes usos que tenía el cordaje en época ibérica. Todos tenemos claro que el cordaje era algo que se debía utilizar en todos y en muchísimos campos pero sí que hemos querido buscar estas evidencias que así nos lo ejemplifican. Vamos a empezar por un yacimiento que es más que conocido que por cualquiera cualquier arqueólogo pues lo tendrá siempre en la mente o al menos de la propia historia que es el Cigarralejo en Murcia. Ahí, pues como sabéis, hay un poblado y hay una importante necrópolis que la necrópolis ha destacado por la cantidad de fibras vegetales que se han encontrado en ellas. lo que ha hecho pensar en los últimos años que realmente una de las tareas industriales o las tareas a las que se dedicaba pues la mayoría de habitantes de ese poblado pues era un tema relacionado con el mundo de los tejidos. Aquí lo que queremos destacar por ejemplo de estas fotografías que hemos puesto son no solamente estas trenzas sino estas sogas que vemos más grandes más mayores bueno, más gordas por decirlo así y que nuestra intención en algún momento era poder recrearlas pero aún el experimento pues no habíamos llegado en ellas. ¿Por qué? Porque están hechas de una forma muy curiosa. No es simplemente una trenza sino que aquí tenemos están hechas en dos momentos. Tenemos una trenza que es la trenza interior y que después que hace aproximadamente un centímetro y que después como se puede ver en estas fotos de detalle lo que hace es se recubre con otra pieza trenzada que se le va dando vueltas encima. Esperemos que si podemos retomar pues el experimento un poquito más para adelante pues pongamos llegar a ver cómo nos funcionaría y cómo nos saldría esto. La mayoría de estas piezas se han encontrado dentro de lo que sería la necrópolis formando parte de los ajuares con lo que decimos las cuerdas y sabemos que el esparto tenía una importancia en el mundo doméstico que por eso hace que después la podamos encontrar dentro de las necrópolis y dentro de las mismas tumbas de los habitantes. Este lo hemos escogido por este motivo para poder hablar un poco del mundo doméstico pero vais a ir viendo que hemos traído cuatro ejemplos bastante diferentes o al menos esto era nuestra intención. El segundo aquí tenemos no vamos a entrar en el tema porque después ya hay compañeros que van a hablar del mundo de la cestería pero que evidentemente pues en el Celgarra Lejo no solamente se han encontrado piezas de esparto sino que incluso se han encontrado trocitos de tejido muy fino y de muy buena calidad hechas también de esparto y también de otras fibras pero eso pues ya lo dejamos para los compañeros que ahí son los expertos. Como os decía el otro ejemplo que queremos destacar es un ejemplo que podríamos comentarlo como un unicum o al menos nosotros no conocemos ninguna más espero si alguien pues lo conoce estaríamos encantados de poderlo bueno de que nos lo explicarais que es lo que es la mal llamada por decirlo así hasta hace unos años la casa del horno de la Illeta de los Bañets. En la Illeta de los Bañets se encontró esta casa que enseguida se la denominó la casa del horno por esta estructura circular que se puede ver o semicircular que se puede ver que tiene en la habitación IB2. Durante mucho tiempo en las excavaciones antiguas pues esto se había asociado evidentemente con un horno y por eso pues este era el nombre de la casa. De hecho cuando las excavaciones que se empezaron a hacer a partir de finales de los 70 incluso en los 80 empezaron a salir diferentes cosas que fueron dando pistas a los arqueólogos para replantear totalmente esta casa del horno abandonando definitivamente pues ya esta nomenclatura de la casa del horno para empezarla a llamar taller del esparto. Por eso lo hemos escogido. ¿Qué fueron estas cosas que fueron encontrando estos arqueólogos? Pues primero en la habitación 3 lo primero que encontraron fue un trozo de soga un trozo de cuerda trenzada en muy mal estado que es esta que vemos aquí en esta parte superior no sé si el cursor se ve ¿sí? Vale. Esto fue por decirlo de alguna manera la primera pieza o la primera que se encontró relacionado con el mundo del esparto. Estaba quemado porque la casa sufrió una destrucción y por tanto la misma destrucción como quedó cubierto con adobes hizo que conservara estas fibras. Poquito a poco en las campañas siguientes se fueron encontrando otras piezas de esparto hasta el nivel que al final encontraron que todo el pavimento de la habitación número 3 estaba cubierta de fibras de esparto quemado. Aparte de eso de tener fibras de esparto eso les llegó a pensar que quizás sería un almacén un almacén para pues eso pues precisamente para tener almacenado un esparto que se podía necesitar pues en el momento que vinieran barcos a las cercanías o para cualquier otra necesidad del poblado. Pero poquito a poco las piezas que fueron apareciendo tanto no solamente en la habitación 3 que de momento era donde teníamos el esparto sino en las otras dos fueron dando pistas de que esto no solamente era un sitio donde almacenar esparto sino que se había convertido en un taller. En la habitación 2 lo que hasta ahora se había conocido como este horno se empezó a pensar que podía ser una pileta para el agua y justo al lado si se ve en el dibujo también se encontró una ánfora que contenía restos de esparto en el interior con lo cual cosa aquí ya empezaba a estar muy claro que el esparto todos sabemos que necesitamos el agua para trabajarlo y por tanto si nosotros tenemos un taller necesitaremos tener unos espacios donde almacenar agua para poder trabajar y reblandecer estas fibras de esparto. Poquito a poco también fueron excavando y resultó que en la siguiente habitación en la habitación 1 que es esta que vemos aquí se dieron cuenta que había muy poca vajilla muy poca cerámica correspondiente a la vajilla de casa por tanto lo que hacía pensar que ninguna de estas habitaciones era una zona de hábitat sino que al contrario podía ser una zona de almacenaje una zona para trabajo pero todo esto al final quedó más claro cuando apareció estas piezas que tenemos aquí en este lateral las escarpias que son estas piezas de hierro estas piezas de hierro que fueron bastante numerosas se relacionaron directamente con el trabajo del esparto porque las podemos tener clavadas en la pared nos pueden servir tanto para colgar las cuerdas o para colgar las trenzas o las fibras incluso pero también nos pueden servir para tensar y de esta manera poder trabajar el esparto por tanto con todas estas evidencias arqueológicas después de unos años excavando pues no había ninguna duda que esta casa dicha del horno pues ya no era una casa del horno sino un taller donde trabajar el esparto y que como decía antes que nosotros sepamos pocos paralelos hay que se conozcan con tanta precisión como este cambiando del ejemplo tenemos restos también de esta época de redes para la pesca estamos en la zona de la albufareta una zona marítima lo que pasa que sí que es cierto que nos quiero engañar como estas redes iban recubiertas como una especie de resina es difícil hoy poder saber si realmente eran de esparto o de otras fibras como podían ser cáñamo o incluso lino por eso no me voy a alargar mucho en este tema otra que hemos escogido y que nos ha gustado porque creo que está muy bien relacionada con el mundo del campo es en esta casa del barranco ancho donde en este rinconcito se encontró un montón de cuerda quemada trenzada que se calcula que haría unos 500 metros de largo resulta que en este rincón no solamente estaba esta cuerda de esparto sino que había azadas había hoces había incluso restos de cereal con lo cual se ha asociado esta cuerda ya no solamente por su tamaño a unos a unos usos pues más que domésticos de cara al exterior de cara al mundo agrícola por último porque tampoco no me quiero alargar mucho y a ver si después al final no vamos a tener tiempo de explicar el experimento el último ejemplo que hemos encontrado que queremos explicar como evidencias directas son un sentido ritual tenemos el sentido ritual donde tenemos un depósito votivo donde se han encontrado fibras quemadas relacionando con el mundo de la religión tenemos evidencias indirectas como ya hemos explicado y no me voy a alargar porque tenemos el cordaje que ya ha hablado mi compañero pero después de evidencias indirectas tenemos algunas de muy interesantes como son diferentes barcos como estos que vemos aquí el de Mazarrón que se ha dicho que era un barco fenicio lo que pasa es que hoy en día se está dudando si realmente es fenicio o es indígena pero hecho con fuentes fenicias tenemos el de Cala San Vicens o el de Cap de Gol por ejemplo o el de Cala Cativa son barcos fabricados de manera muy parecida que se han encontrado como se ve aquí los cordajes que irían y que unirían las cuadernas con el resto del barco por tanto aunque sean fuentes indirectas en algunos sí que se ha encontrado incluso algún trocito de esparto bien y por no alargarme mucho porque si no al final no vamos a tener tiempo las fuentes clásicas también nos hablan muy bien del esparto lo que pasa es que tenemos un problema cuando nos hablan las fuentes griegas tenemos un problema etimológico importante y es que para ellos para los griegos el esparto no lo conocían por tanto cuando nos hablan hablan de fibras de esparto antes de que ellos lo conozcan no sabemos si nos están hablando de esparto o de otra fibra esto aquí pues ya los filólogos podrían explicar mucho más sobre el tema para no confundiros pero sí que es verdad que aparte de las fuentes griegas tenemos las fuentes que ya después son latinas que también hemos escogido algunas que nos sirven pues como decíamos para explicar los diferentes usos del esparto por ejemplo una cosa que durante mucho tiempo habíamos dudado es que había algunas ánforas que tenían unas marcas unas ranuras alrededor que muchas veces pensábamos que eran simplemente del torno pues una de las últimas teorías y que cada vez tenemos más clara es que algunas de las ánforas se enrollaban con cordajes para hacer que la presión del líquido de lo que contenían en el interior nos reventara la ánfora y precisamente pues Catón ya nos lo deja claro ya nos lo explica después por ejemplo tenemos a Barró que nos habla de un mundo como hemos visto en la casa número M que es un mundo industrial un mundo agrícola para hacer pues los zapatos para los animales para hacer cuerdas para hacer cordeles para hacer sogas son cosas que son evidentes pero que pues está bien tenerlas documentadas Vitruvio por ejemplo con su gran tratado de arquitectura nos explica que las cuerdas se utilizaban para hacer las cintras cintras es correcto en castellano para hacer las cintras para construir bóvedas otro tema que es interesante es que Estrabó por ejemplo no nos habla de ningún uso en concreto pero sí que nos dice y nos habla muchas veces de que la calidad que tenía el esparto hispánico no era ni mucho menos como el que tenía por ejemplo el esparto africano y que de hecho el esparto hispánico se exportaba por todo el mar Mediterráneo y la mayoría de culturas de alrededor del mar Mediterráneo pues utilizaban este esparto que venía de la zona de Hispania aquí pues tenemos a Titus Libby que ya nos habla más de un tema de lo que hemos dicho por ejemplo de los barcos o incluso de la guerra la importancia que tiene el esparto es que llega un momento que se empieza a convertir incluso en época ya de las guerras púnicas se empieza a convertir en un botín de guerra como nos dice aquí se encontró en un barco cargado con esparto que Asdrúbal había ido acumulando para construir sus propias naves pues todas estas frases son muy interesantes sobre todo la de Plinio esta que pone Plinio que nos dice que el esparto de hecho no se empieza a utilizar hasta después de las guerras púnicas bueno hemos demostrado y tenemos ejemplos de que eso no era así que en este caso Plinio estaba equivocado y que seguramente él habla del momento en que los romanos lo empiezan a utilizar de forma muy muy generalizada muy rápidamente y antes de que Pepe explique el experimento simplemente enseñaros que tenemos también en la iconografía algunos ejemplos ¿no? que quieren significar o quieren parecer ¿no? estas trenzas estas cuerdas ¿no? como vemos pues por ejemplo en estas garras típicas del mundo ibérico o por ejemplo en esta donde este elemento central que tenemos siempre se ha interpretado como una escalera precisamente hecha de cuerda ¿no? de momento pues la teoría que hay es esta o por ejemplo el barco de más la guerra de más busca donde se puede ver muy bien las cuerdas que se utilizarían para las velas del barco o incluso esta que aunque no se vea muy bien ¿no? vemos como las cuerdas también tenían una importante función pues en el transporte de las ámforas y a partir de aquí dejo estos últimos cinco minutos que creo que nos quedan para que pues pueda acabar de explicar qué es lo que hicimos y hasta dónde nos hemos quedado Bueno continúo yo has sido muy sintética y me has dejado que hay tiempo de sobra para así la experimentación con el cordaje que empezamos a realizar nace de un proyecto que en el cual participamos de hecho lideraba la ciudadela ibérica un proyecto llamado OpenArc en el que participaron nueve museos al aire libre de toda Europa ¿no? Uno de los participantes era la universidad de Exeter y la doctora Linda Harcom realizó un protocolo para todos los miembros del proyecto realizáramos una experimentación con el cordaje y realizó este protocolo y nosotros bueno a través de Jasna que es la chica que está en la diapositiva de la izquierda enseñando las cuerdas empezó a formarse y se volvió una experta en el tema en el tema del cordaje y en el protocolo se pretendía trabajar diferentes fibras ¿no? el esparto y el cáñamo que es la imagen del centro y el personal de la ciudadela se puso manos a la obra a empezar a realizar cordajes pero Jasna planteó hacemos cordajes aprendemos la técnica pero no podemos ir más allá y para ver qué usos podían tener y para intentar deducir los usos que aparte de lo que nos dice la iconografía y de lo que nos dicen las fuentes clásicas lo que se intuye a través de los restos arqueológicos pues decidimos nos pusimos en contacto con el departamento de resistencia de materiales de la Universidad Politécnica de Cataluña que tiene la sede en Vilanova y la Geltrú y con los profesores Marta Musté Elsa Pérez y Joan Vicenç Castells empezamos un proyecto redactamos otro protocolo de cómo podían ser las actuaciones para ver qué resultados nos daban entonces elaboraron cuerdas de dos grosores distintos unos de seis milímetros seis milímetros de grosor y otros de doce milímetros primero se eligió el sistema si era por torsión o trenzado decidimos empezar por el trenzado y someter estas cuerdas a distintos ambientes para después ver la reacción y la resistencia que tenían antes de romperse aquí abajo a la izquierda están todas las muestras de cuerdas que se realizaron una parte la del primer experimento se colocaba en una máquina que sirve para medir la resistencia de materiales normalmente son otros tipos de materiales a ellos les hacía mucha gracia esto de las cuerdas de esparto picado y se registraba a qué presión se rompían cuántos kilos eran capaces de aguantar a partir de aquí las como os decía era esparto picado trenzado y se dejó seis meses en distintos ambientes a la intemperie en un almacén en agua de mar en agua dulce y sometida a un peso constante las primeras 16 pruebas que se hicieron pues corresponden al mayo del 2018 y vemos que hay algunas diferencias en algunos casos muy notables las cuerdas que estaban las cuerdas delgadas las de 6 milímetros que estaban a la intemperie pues algunas se rompían a 94 kilos a 148 y a 112 y las más gruesas pues resistían más y todo esto se ha notado se ha hecho la mediana y la mediana ponderada descartando son pocas muestras pero bueno es lo que teníamos descartamos la que pesaba más la que se rompía antes y la que se aguantaba más y se ha hecho una mediana ponderada y los resultados que nos dan son estos que vamos aquí ¿qué vemos? que según en el ambiente en el que ha estado por ejemplo las cuerdas que han estado a la intemperie el grosor que tienen estas cuerdas al doblar el grosor la resistencia que tienen solo aumenta un 23% en cambio las que han estado en agua dulce o las que han estado sometidas a peso pues tienen una el porcentaje es mucho mayor a la hora de de tener resistencia con estos sacamos no muchas conclusiones pero sí unas conclusiones preliminares y que nos dicen que por ejemplo las cuerdas que están sometidas a peso tanto las gruesas como las delgadas son las que aguantan las que tienen más resistencia las que tardan más en romperse es decir que usarlas usar estas cuerdas les da suponemos que es porque las fibras se van compactando por el esfuerzo por el trabajo que realizan y son las que acaban resistiendo resistiendo más entre las las que las más delgadas las segundas que aguantan más son las que han estado en la intemperie y las más gordas las que han estado en agua de mar esto explicaría pues cuerdas que están trabajando y que están en el agua de mar son las que más resistirían por eso el esparto es tan valorado deducimos para la cordelería que se utiliza en los barcos en cambio las que están almacenadas son las que menos resisten es decir las las cuerdas necesitan en concreto las de esparto tener un uso y estar sometidas a condiciones que van cambiantes que van cambiantes y si a partir de aquí hicimos ya que no habíamos podido hacer continuar la experimentación como os decía usando el doble de material se consigue entre un 23 y un 53 por ciento más o menos más de resistencia haciendo una progresión de una cuerda perdona que estamos una mica fuera de temps si podías ah sí pues ya acabo si acabo es la última que está si hiciéramos una progresión una cuerda que tuviera casi 5 centímetros de grosor pues resistiría unos 400 kilos más o menos hemos hecho una comparación con la resistencia que tiene cuerda de cáñamo industrial actual y vemos que una cuerda de cáñamo de 24 milímetros pues resiste casi 4000 kilos es un material distinto está hecho de manera industrial las fibras están mucho más prietas etcétera pero de todas maneras pensamos que la habilidad del artesano como hemos visto hay cuerdas que resisten la misma cuerda del mismo grosor 140 kilos y 80 también tiene mucho que ver y faltaría contrastar los resultados de la cuerda trenzada con la cuerda de torsión que parece que es la que aparece entre otras cosas en las hogas que es cuerda de torsión envuelta con más cuerda de torsión ¿la dan? es decir continuar la experimentación para conseguir resultados más más concluyentes ¿no? bueno y hasta aquí un poco nuestra participación si queréis hacer alguna pregunta pues encantados gracias Josep y Georgina muy interesante este experimento que habéis presentado la verdad vamos a dejar un poco de tiempo a ver si el público quiere hacer alguna pregunta yo mientras tanto si se anima la gente sí que tenía una pregunta que no sé si me vais a poder responder porque dado que el esparto no es una especie autóctona en Cataluña no tiene su área natural de expansión ¿no? mi pregunta tiene que ver más con ¿cuándo creéis que ha llegado el esparto a Cataluña? si es que tenéis alguna alguna idea al respecto ¿no? no a ver de época romana sí que hay sí que sí que hay de aquí de los ejemplos que ha mostrado Georgina la mayoría son del Levante y de Murcia donde existía también más adelante el campus espartarius de los romanos pero que se cree que se considera que ya estaba explotado por los cartagineses o los cartagineses les interesaba y los explotaban los íberos porque ellos comercialmente lo necesitaban aquí en Cataluña las pocas los pocos indicios que hay nosotros lo que hemos en las excavaciones en las que hemos participado que hay los restos de algunos cordeles evidencias indirectas no se ha podido determinar si eran cuerdas hechas de esparto o si eran de cáñamo o si eran de de otro material lo desconocemos no sé si alguien puede tener más información al respecto lo encuentro súper interesante porque el esparto realmente ha sustituido todas las otras materias primas que se utilizaban con anterioridad y tiene una historia por lo menos aquí poco conocida hasta ahora creo que sería muy interesante no sé si se pudiera llegar a a ver esto en el registro arqueológico las evidencias de esparto o determinar estas otras filas que decís conocer un poco mejor sí 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 al 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 menos los lugares los poblados donde trabajamos nosotros acabamos nosotros para la conservación de de este tipo de material es muy difícil tiene que ser un lugar muy seco o tiene que ser un lugar muy húmedo para conservar estos estos elementos vegetales y por desgracia aunque vas lo intentas y vas con cuidado a la hora de excavar cuando está en un pavimento no hemos encontrado en ningún sitio restos vegetales que que permitan decir bueno pues es esparto es cáñamo es lo que sí que sabemos que hay las cuerdas sabemos que cada vez tenemos más claro por lo que comentaba Georgina que es la las ánforas ibéricas que son muy delgadas las paredes de paredes muy delgadas y que están muy bien muy bien horneadas muy bien hechas al horno tienen están están muy bien cocidas pero sí que realmente son ánforas que si con la presión del líquido que hay en el interior un pequeño golpe las puede romper y se estropea la carga que llevan al interior en cambio como decía que era quien barro era y por la iconografía de una ánfora que llevan dos porteadores llevando una ánfora que está envuelta con cuerdas pues es un dato que se nos plantea nuevo y Catón decía esto incluso nos hace pensar que las ánforas las ánforas púnicas que tienen las estrías ya tienen esta marca adrede para facilitar la colocación de las cuerdas que evitan que cuando son transportadas en barcos hay que poner elementos que amortigüen el contacto entre unas y otras pero el hecho de llevar las cuerdas les confiere una presión una presión mayor que contiene la presión de la carga que lleve en el interior en las ánforas romanas esto quizá ya no es necesario porque son de paredes mucho más gruesas y entonces simplemente colocando algo que no choquen en los barcos unas con otras como se ha detectado en algunas excavaciones subacuáticas pues es suficiente pero las ánforas púnicas y las ánforas íberas que descienden ambas de las ánforas fenicias pues quizá la cuerda era importante para este uso tenemos un minuto de tiempo no sé si no se presentan preguntas a través del chat yo tengo muchas preguntas pero tampoco tenemos tiempo así que me gustaría conocer mejor el experimento este que habéis hecho porque me parece súper interesante que lo que planteáis de que seguramente la habilidad del artesano y las características de la cuerda también pueden haber incluido en la resistencia sí sí estamos casi convencidos que la cuerda que ha aguantado más es la que hizo Jasna y la que es la experta y la que aguantó menos era la que habíamos hecho los demás porque ella ya digo cogió la técnica muy rápidamente y se volvió una experta y ha hecho metros y metros y metros de cuerda pero claro era una variable que no recogíamos quién había hecho la cuerda porque además eran cuerdas que se iba haciendo y ahora un rato lo hacía uno cuando tenía un rato libre otro pues la iba alargando y claro a la hora de cortarla en trozos para ponerla en la máquina para que valorara la resistencia no sabíamos cada una por eso la necesidad de hacer muchas muchas pruebas muchas pruebas y que por desgracia no hemos podido continuar pero bueno esperamos en un futuro poder seguir con esta experimentación porque a partir de la resistencia que tienen las cuerdas también puedes empezar a deducir usos a saber las velas de los barcos la presión que tienen con el viento pues qué grosor mínimo deben tener estas cuerdas por ejemplo o las cuerdas para los cordeles para entrevigar las cubiertas estas más o menos ya puedes deducir el grosor que tienen por la impronta que ha dejado en el barro en la arcilla pero hay otras para sujetar una ánfora cargada qué grosor deben tener podría dar respuesta a muchas preguntas que nos hacemos bueno sí esto se hacía con cuerdas seguro que lo hacían con qué cuerdas y cómo eran estas cuerdas realmente es un tema muy poco desarrollado y esperamos que se pueda profundizar tenemos que dejar aquí el tema de la cordelería proto histórica porque el tiempo nos hace ir hacia adelante y tenemos que pasar en la siguiente presentación gracias Georgina y Josep por esta presentación tan interesante gracias 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 a vosotros